Hola, soy Garbiñela Arralde y te doy la bienvenida al primer vídeo de Ideas claves, Visual Thinking y Neurociencia de la segunda unidad del curso Visual Thinking en Educación. El cerebro humano es capaz de procesar la información visual de una manera más rápida que la textual. Si unido a esto nos fijamos en la gran cantidad de información que nos rodea, comprobaremos que estamos rodeados de emoticonos e imágenes que significan más por su grafismo que por el contenido textual que puedan tener. Diversos estudios neurocientíficos realizados recientemente han puesto de manifiesto que, ante el estímulo de una imagen, el cerebro reacciona activando un mayor número de neuronas que cuando sólo se enfrenta a contenidos textuales. Si el pensamiento visual forma parte del funcionamiento cerebral, ¿Por qué no aprovechar las imágenes para proponer al alumnado un diálogo con la realidad que trascienda lo teórico y se enriquezca con un acercamiento visual más profundo? Desde la década de los 80 del siglo pasado conocemos la teoría sobre la especialización funcional de los hemisferios cerebrales. Las personas utilizamos los hemisferios de forma simultánea y la transferencia de información entre ambos es constante. En la aplicación del visual thinking en la escuela es fundamental ser conscientes de que realizar una representación visual del pensamiento supone para el alumnado un gran esfuerzo de apropiación, puesto que para llevar a cabo el proceso de conceptualización visual se ha de poner a funcionar de forma simultánea los modos de trabajo de los dos hemisferios cerebrales, por un lado el análisis, el razonamiento y la organización lineal de los conceptos y por otro la comprensión y representación global holística del contenido. El visual thinking puede aplicarse en todos los niveles educativos. En las etapas iniciales se puede proponer al alumnado representaciones sencillas en las que relacionar ideas y conceptos. A medida que la capacidad de abstracción de los estudiantes aumenta, las actividades se enriquecerán fomentando competencias críticas que favorezcan su autonomía y responsabilidad en su propio aprendizaje. Así, modulando su complejidad, los tres formatos del visual thinking pueden ser utilizados en cualquier momento del proceso de formación. Los sketch notes para coger apuntes, los mapas visuales para preparar presentaciones y el graphic recording para resolver problemas en equipo, planificar actividades, etc. Uno de los ejes que destacan en el uso del visual thinking es la atención. La atención es el mecanismo cerebral que nos permite ser conscientes de algo. Sin atención no hay aprendizaje, ni memoria explícita, ni conocimiento. El hecho de pensar y expresarnos con imágenes nos obliga a un movimiento desde un modo de pensamiento crítico que demanda una atención sostenida secuenciada a lo largo del proceso hacia una forma de pensamiento creativo basada en una atención inconsciente capaz de encontrar la solución de un modo no predecible. Esta forma de pensamiento que transfiere la información entre ambos hemisferios nos vuelve más observadores y eso repercute directamente en nuestro conocimiento de las cosas. Si seguimos avanzando en cómo el cerebro responde a los estímulos visuales podemos decir que el hecho de percibir imágenes a través del órgano visual propicia por un lado una mejora de la retención a largo plazo, básica para que el aprendizaje sea duradero y por otro permite la comprensión de información de mayor complejidad. Ahora que ya sabemos que el Visual Thinking puede dar soporte a aspectos claves en el aprendizaje como son la memoria y la atención, ¿te atreves a comprobarlo?